Oye, dejadme que haga una cosa, porque vosotros, ahora que estamos hablando, la canción más famosa del mundo. Sí, sí, sí. Ay, sí, así es. Sois, claro, los cuatro sois número uno y quiero hacerle un guiño a un amigo que es Carlos Alcaraz, que ha ganado el US Open y se ha convertido en... ¡Vamos! ¡Más grande! ¡Vamos! Tipo más joven del planeta en conseguir ser el número uno del mundo en el tenis. Y vino hace poco, entonces quiero compartir con todos vosotros, porque es muy chulo ver como un número uno, un crack, un guerrero, cuenta la intimidad de cómo vive él el último punto. Entonces, lo voy a volver a recuperar un momentito esta noche y lo vamos a ver. El punto cuando estás a punto de ganar, de ese punto, que es el punto más jodido, es el punto más difícil, ¿no? Es el punto que más cuesta siempre. Hombre, parece mentira que lo tienes tan cerca para ganar y es cuando más nervios te entra y más presión te entra y tu cabeza va pensando, ostras, no la cagues ahora, que luego te remontas y tu cabeza va a mil. Ya, ya. Y aun así te atreves a hacer bolas peligrosas, dices, bueno, es el último punto, pero aseguro, o es el último punto, pero le hago una dejada. Hay muchas veces que siempre digo, bueno, Charly, me llamo Charly a mí mismo. Digo, Charly, haz magia, o sea, intenta terminar a lo grande, siempre me digo eso, hay que ir valiente. ¡Bravo, Charly! ¡Bravo, Charly!